Ahora mismo quiero agradecerle la gentileza que tiene de poder compartir unos minutos con nosotros el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el ingeniero Armin Dorgaten, quien en este momento se encuentra en Santa Cruz y por ese motivo vamos a establecer un contacto a través del Zoom. Bienvenido, ingeniero Dorgaten, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Va a ser un placer realmente poder compartir con ustedes algunos datos respecto de las actividades de yacimientos. En principio, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a vos, gringo, por la invitación y por este espacio en la entrevista. Perfecto. Tengo una imagen. No sé si, ingeniero Dorgaten, usted tiene retorno, va a poder ver esta imagen. Yo la verdad es que no conozco mucho de este tema del Zoom y esta tecnología y tal. Lo estamos poniendo en este momento en pantalla. Es una caricatura que no sé si salió hoy en el periódico El Deber en la versión impresa, en papel, pero yo la recogí de la versión digital. No sé si usted la está viendo en este momento, ingeniero Dorgaten. La veo, la veo. ¿Cuál es su primera lectura? Bueno, evidentemente, no solo como estatal, si lo llevamos solamente a la urea, ¿no?, que es lo que se está mencionando ahí. Sí, durante este tiempo que ha estado en operación la planta de urea, que estuvimos aún entre un 75, llegamos hasta un 81, 82% de eficiencia en la operación de la planta de urea, logramos 160 millones de dólares hasta ahora, ¿no?, hasta el mes de junio. Logramos 160 millones en medio año a una eficiencia del 81%. Con esto logramos pagar ya materia prima, logramos pagar sueldos, logramos pagar todo, ¿no?, e incluso tener un beneficio para YPFB. No olvidemos que nuestros costos operativos aproximadamente están alrededor de los 40, 50 millones de dólares por año. Por lo que si estamos hablando que ya hemos generado 160, estamos hablando que hemos... No es una empresa para nada el proyecto de urea deficitaria. Es importante también mencionar que durante estos meses, en realidad, los primeros cuatro meses, cuando en los primeros cuatro meses habíamos generado 100 millones de dólares, ya habíamos generado más que años enteros, ¿no? O sea, ya era un récord porque en cuatro meses habíamos generado más que en cualquier otra gestión que la planta de urea había trabajado. Entonces, evidentemente no es para nada deficitario, es una caricatura muy mal hecha, como muchos de los ataques que estamos recibiendo últimamente, ¿no? Ayer salía otra noticia terriblemente falsa sobre que la cerveza artesanal generaba más impuestos que los hidrocarburos. Es algo absurdo, o sea, no, ni siquiera es algo... o sea, es absurdo. Pero son ataques constantes que hay, que bueno, hay que tomarlo como de lo que viene, ¿no? Sin embargo, es claro que la planta de urea no es para nada deficitaria. Hoy estamos en un paro programado. Durante este paro programado hemos lanzado dos importantes mensajes. El primero fue siete profesionales bolivianos fueron ascendidos a puestos de jefes. Y estamos mostrando no solamente que la planta no es deficitaria, sino que estamos, algo que nos comprometimos hace un tiempo atrás, capacitando personal boliviano, que el personal boliviano sea el que se vaya haciendo cargo, y que la próxima planta, la segunda planta de urea que la tenemos planificado para hacerlo durante la gestión de nuestro presidente Luis Arce, pueda ser con personal boliviano, que sea personal boliviano el que se encargue, el que pueda estar a cargo de esa segunda planta de urea desde el inicio. Y eso estamos trabajando. Donde siete profesionales bolivianos durante este paro de planta fueron ascendidos. Y este paro de planta, además, nos trajo otra segunda buena noticia que estamos generando, que es lanzamos el programa Explorando Nuevos Talentos, que este programa Explorando Nuevos Talentos son alrededor de 12 nuevos profesionales, jóvenes profesionales recién graduados, que van a tener la capacidad de poder entrar a trabajar a la planta de urea, y evidentemente los que tengan un buen rendimiento ser contratados. Entonces, estamos trabajando en nuestra planta de urea para que cada vez tengamos más bolivianos a cargo, más bolivianos capacitándose dentro de la planta de urea, y evidentemente con resultados económicos positivos. 160 millones hemos generado este año, los puestos operativos, estamos hablando de alrededor de 40, 50 millones de dólares, estamos hablando de que es una planta totalmente rentable y no es para nada deficitaria, como nos muestra la caricatura. Correcto. Ingeniero Dorgaten, yo quisiera pedirle, por favor, que usted refresque un poquito a la ciudadanía, nuestros televidentes y nuestras televidentes, ¿cuándo es que se instala la planta? ¿Cuándo empieza a operar? ¿Y cuál fue un poquito el récord histórico? ¿Cuál fue el peor momento que tuvo la planta? Vamos a recordar seguramente hace dos años aproximadamente, cuando prácticamente estaba a punto de cerrar, y ahí sí que posiblemente se hubiera convertido en una suerte de elefante blanco. ¿Podría usted reseñar un poco cómo fue este tránsito de los últimos años, desde que se instala la planta de urea allá en Bulobulo? El 2017 iniciamos con la planta de urea, que creo yo que es un ícono importantísimo de la industrialización de los hidrocarburos, es algo que nuestro expresidente Evo Morales pregonó, y que se logra poner esta cereza sobre la torta con la planta de urea. La planta de urea va produciendo, evidentemente va agarrando un punto, estamos hablando de una industria petroquímica bastante compleja, y la planta va trabajando a diferentes eficiencias, a diferentes caudales, la planta va generando. Y llega el año 19, tenemos el golpe de estado, y como era un ícono de la industrialización, era un ícono de a dónde se debía apuntar con la industria de los hidrocarburos, la paran, o sea, directamente la planta de urea se para, se la trata de, vamos a llamarle entre comillas, encender en marcha la planta, y lo hacen de una forma que no era la correcta, dañando muchísimos equipos. La planta queda durante más de un año parada, o sea, no es de que queda produciendo algo, de que queda en funcionamiento, no, queda totalmente parada, o sea, después de dos años de su inauguración, estamos hablando que la planta queda totalmente parada. Y justamente el reto que tuvimos durante esta administración, durante el año 2020, que comenzó la última parte, el año 2020 y durante el año 2021, fue poder reactivar la planta, pero el ejemplo que yo siempre doy es como un auto. Si el auto lo dejamos al intemperie, parado en un garaje, evidentemente vamos a tener que hacer muchísimos cambios en ese auto para que el auto pueda volver a andar. Es lo mismo que pasó con la planta, o sea, dejaron una planta química de un billón de dólares botada sin funcionamiento. Entonces, se tuvo que cambiar varias cosas para poder andar. Entonces, en lo que se cambia, seguramente habrá que cambiar neumáticos en el auto, neumáticos, pintarlo, ponerle aceite, ponerle gasolina, las cosas básicas para que el auto pueda volver a andar. En la planta de Uri hicimos lo mismo, hicimos todos los cambios necesarios de los equipos dañados para su operación y la pusimos en marcha, comenzando con eficiencias del 68, 69, 70% durante el año 2021 y logramos ir mejorando hasta una eficiencia del 81, 82%, que fue a la cual hace una semana, una semana y media, cerramos, hicimos este paro programado, donde ya pudimos documentar todos los daños que había tenido la planta de Uri. Y con todos estos daños, ya poder hacer una hoja de ruta para que a finales de, no, perdón, a mediados de agosto pueda volver a producir nuestra planta de Uria, pero ya a una eficiencia mucho mayor, del 95, 100%. Entonces, ya pudimos ver todos los daños que tuvo la planta y ahora vamos a poner la planta otra vez en producción al 100%. Ingeniero Dorgaten, a propósito, ¿a cuánto ascienden esos daños? ¿Se ha podido cuantificar? ¿Y en qué medida esos daños, de alguna manera, pudieron haber puesto en vilo incluso el futuro funcionamiento de esta planta? Claro, yo creo que un tiempo más parada y la planta probablemente hubiera pasado a ser chatarra, ¿no? O algunos equipos, por lo menos, hubiera tenido que reactivar. O sea, habría que haberse los cambiado completamente. El daño económico, más o menos, la reactivación de la planta, si mal no recuerdo, estaba por los 30, 40 millones de dólares que costó, o sea, poder cambiar varios de los equipos para poder comenzar a producir. Y evidentemente hay un daño de un año y medio, más o menos, comercial. Que ese año y medio comercial, si lo equiparamos un poco al año que estamos teniendo ahora, que será unos 340, 350 millones de dólares, un año y medio sin haber producido la planta, estamos hablando de unos 400, 500 millones de dólares que tendríamos como daño tanto comercial como de reactivación de la planta, como tal, ¿no? Como las operaciones que hemos tenido que realizar. Correcto. En términos de producción, estamos conversando, les recuerdo a nuestros televidentes, con Arvin Dorgaten, que es el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Con relación al tema de producción, usted decía, ingeniero, que hubo un momento en el que prácticamente se paralizó la planta, cero producción, ¿no es cierto? No salía un solo grano de uria de allá. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿En qué porcentaje está trabajando la planta? ¿Y qué se espera que suceda después de agosto, cuando ya esté, nos imaginamos, en su pleno potencial? En términos porcentuales, ¿a cuánto está trabajando hoy? ¿Y cuánto se espera que lo haga, digamos, de aquí hasta fin de año? La capacidad instalada a un 100% de la planta de uria son 2,100 toneladas por día, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, hasta el paro programado que realizamos en el mes de, hasta el 30 de junio, vamos a llamar, estábamos a un 81% de eficiencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas 1,900 toneladas por día, aproximadamente, que estábamos produciendo. Posteriormente, al paro, donde vamos a hacer, donde vamos a abrir muchos de los equipos que tenemos allá, que son realmente equipos de alta gama, de primer nivel, se van a hacer los mantenimientos correspondientes, vamos a hacer un cambio en los catalizadores, y de esta manera estamos pensando que vamos a llegar al 100%, ¿no? O sea, a producir las 2,100 toneladas por día que se tienen instaladas. Y para el año 2023, o sea, ya desde ahora, pero para el año 2023, estamos pensando en modificar un par de equipos, un par de ajustes dentro de lo que es el sistema de producción, dentro de lo que es el proceso de producción, para tratar de llevar la planta a un 110%, ¿no? Entonces, poder llegar a producir unas 2,300 toneladas, o sea, tenemos algunos equipos que nos van a permitir, entonces, con algunos ajustes, si bien la planta fue construida para 2,100, el objetivo es poder, desde el 2023, comenzar a trabajar en llevarla a la planta a que pueda producir entre 2,300 y 2,400 toneladas por día. Correcto. ¿Cuánta gente trabaja en la planta de Uria? Y de esa gente que trabaja en la planta, ¿cuántos son extranjeros? Actualmente, tenemos el jefe de la planta, o sea, el encargado de la planta, que es extranjero, que es hindú, como bien mencionaba, hemos ido reduciendo los puestos, cada vez tenemos más bolivianos trabajando, evidentemente es algo que lo, que le explicamos bastante el año pasado, ¿no? Estamos hablando de una planta petroquímica nueva, o sea, en Bolivia nunca se había hecho petroquímica, nunca se había industrializado un recurso natural, entonces, se necesita traer, estoy seguro que estamos hablando de la televisión, por ejemplo, que cuando comenzó la televisión se la ha debido traer de algún país, ¿no? Entonces, las primeras cámaras, los primeros sets de televisión se tuvieron que traer de algún otro país, incluso vemos programas de televisión que son prácticamente importados, vamos a decir, de otros países, programas que ya vienen de otros países y los ponen en Bolivia, y que vienen con todo el personal extranjero para la implementación. Entonces, de igual manera, una planta petroquímica con mucho más, con mucha más razón, ¿no? Entonces, se requiere que personas que tengan la experiencia de manejo en otras plantas, puedan venir a Bolivia y puedan operarla, pero con el compromiso que hemos mantenido, ¿no? El tema de que la capacitación a los jóvenes bolivianos, al personal que se ha ido capacitando durante la construcción de la planta, puedan ir tomando de a poco estos cargos de liderazgo y puedan ir haciéndose cargo de la planta de Uria. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que hemos mostrado en el acto del paro programado de la planta, ¿no? Siete nuevos profesionales bolivianos que están entrando a cargos de jefatura dentro de nuestra planta de Uria. Estamos hablando de alrededor de 100 personas y extranjeros, no tengo el número exacto, pero deben estar hablando de unos cuatro o cinco máximos, un 5% de extranjeros en la planta de Uria. Correcto. Un buen ejemplo ese de la televisión. Recuerdo cuando chico acá, fue justamente tecnología japonesa la que llegó. Las cámaras, los equipos, etcétera. Incluso la gente que preparaba, que capacitaba, como se dice generalmente, a los técnicos que iban a operar todos estos equipos, también eran japoneses. Así que está claro, ¿no es cierto? Nadie ha iniciado un negocio, por lo menos no en estos lados del mundo, un negocio dueño del know-how, dueño de la tecnología. Eso está absolutamente claro. Ingeniero, le voy a pedir, por favor, tengo que hacer un breve corte. Le voy a pedir, por favor, que nos permita una breve pausa y enseguida podamos continuar hablando de otros temas. Por ejemplo, ¿dónde se va la Uria? Usted está hablando de aproximadamente 1.900 toneladas diarias que se estaría produciendo aproximadamente. ¿Dónde se va esto? ¿Cuál es el mercado? ¿Y cuál es la potencialidad? Incluso se habla, el otro día nos lo comentaba Jorge Richter, la posibilidad de hacer una nueva planta, una segunda planta, ya casi pensando en el mercado de exportación. Y un elemento más que quisiera consultarle, Ingeniero Dorgaten, si me acepta, es ese vínculo que se está estableciendo para transferencia de tecnología entre yacimientos de petrolíferos fiscales bolivianos y YLB, yacimientos de litio boliviano. ¿Podemos charlarlo después de una pausa? Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias, le agradezco. Estamos con el ingeniero Armin Dorgaten, presidente ejecutivo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida, tras ella, continuamos con esta conversación. Está haciendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas Lo que estabas esperando Mejor velocidad Mejor precio Tecnología renovada Internet Banda ancha Wi-Fi Ilimitado DecoHotel Contrata nuestro servicio Llámanos al 816-10000 O al 816-1216 Hotel La cooperativa de los paseños Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Para que estés comunicado donde las señales no llegan Llegó Sube mensajes Manda mensajes sin límite a solo 100 bolivianos al mes Conéctate al satélite Tupac Katari 100% de cobertura en toda Bolivia Llámanos y tendrás comunicación en unos días donde tú quieras Agencia Boliviana Espacial Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Continúas viendo Avia Ayala Televisión Un continente de culturas Bien, estamos de vuelta 7.52 Retomamos el contacto con el ingeniero Armin Dorgaten Él se encuentra en Santa Cruz Él es el presidente ejecutivo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Hablando de la planta de Uria Esta planta que ha estado un poco no un poco mucho y generalmente en el ojo de la tormenta Está claro tiene una intencionalidad política Recordarán ustedes la decisión de llevar adelante la construcción de esta planta tiene que ver con el proceso de industrialización Si no el primero uno de los primeros pasos que da precisamente el Estado boliviano para avanzar hacia la industrialización de los recursos Esos viejos recursos que antiguamente se iban pues al exterior ¿No es cierto? Incluso los líquidos Ingeniero Dorgaten usted seguramente recordará aquella época en la que hasta los líquidos les mandábamos como de regalito y nos vendían luego la gasolina o sea nuestros propios líquidos que les regalábamos nos los devolvían como gasolina y pagando precios de mercado internacional Realmente era el negocio más absurdo que hacía el Estado boliviano aquellas veces República Boliviana durante toda esa etapa en la que lamentablemente nuestros recursos se despilfarraban Hoy estamos en otro momento obviamente el pueblo se dice es el dueño es el titular de los recursos hay una participación importante del sector privado petrolero internacional que tiene su participación y seguramente interesantes ganancias pero hoy obviamente la fórmula hace que los beneficios mayores se queden con nosotros y parte de esos beneficios es justamente la industrialización recordarle Ingeniero Dorgaten seguramente usted era usted es muy joven muy pequeño aquellas veces recuerdo las donaciones del gobierno japonés nos donaban uria y nosotros tenemos que extender la mano como limosneros para que nos regalen un poco de uria y voy a dar paso justamente a la pregunta que quería hacerle ¿dónde se va esta uria? ¿abastece el mercado nacional? ¿en qué porcentaje? Estamos hablando que más o menos la planta de uria tiene un 10% 15% que va a ir hasta hacia lo que es a cubrir el mercado interno con ese porcentaje cubrimos totalmente el mercado interno y el resto de la producción va para exportación ¿cuáles son los principales destinos? Brasil primordialmente estamos hablando que solamente la parte de Mato Grosso podría consumir hasta 10 plantas de uria del tamaño de la planta que tenemos lo cual es un potencial muy grande para poder justamente lo que mencionaba nuestro vocero presidencial Jorge Richter poder tener más plantas de uria otro otro país que vino con bastante interés en la compra de uria fue Perú el gobierno peruano como tal o sea aparte de privados de Perú vino el gobierno peruano también para poder adquirir el producto también vendemos el producto a Paraguay vendemos el producto hasta Uruguay vendemos el producto a Argentina o sea existe una gran cantidad de clientes que quieren comprar uria boliviana y evidentemente la producción es limitada son las 2100 toneladas por día que vamos a tener a partir de agosto la producción es limitada por lo cual hemos visto viendo los resultados que si manejamos la planta de una manera eficiente con una eficiencia como lo estamos haciendo constante o sea si vemos los gráficos de cómo se ha ido produciendo durante este año la planta de uria podemos ver una constancia en la producción y si mantenemos esta parte técnica manteniendo la constante la producción de la planta a una eficiencia constante evidentemente la planta es totalmente rentable entonces poder construir una segunda planta que el objetivo es que tenga el doble de la capacidad de la planta actual que tenemos vamos a poder ir captando un mercado que es muy importante para nosotros el mercado brasilero no solamente en uria sino en la venta de gas natural como tal o sea el mercado brasilero es un mercado el cual nos interesa mucho como IPFB y lo estamos realmente cuidando de acuerdo ingeniero Dorgaten respecto a lo que anunciaba justamente el vocero Jorge Richter respecto a la construcción de una segunda planta ¿a dónde apunta esta planta? considerando que aproximadamente el 10% de la producción 10 o poquito más de la producción de la planta satisface y colma el mercado nacional eso significa insisto una vez más avanzar hay un dato que usted lo adelantó y dijo Brasil por ejemplo tiene una demanda para uria boliviana que haría que funcionen 10 plantas como la de bulo bulo 10 plantas o sea no solamente dos un poco ese es el objetivo me imagino o hay otros mercados que se están explorando en la pretensión precisamente de justificar y esa planta la que se construiría sería más grande que la actual ¿qué inversión significaría? el objetivo justamente es de que sea más grande que la actual para poder cubrir mayor mayor mercado para poder para poder atender mayor mercado no nos olvidemos que la planta de uria que tenemos en Bolivia es una de las que tiene mayor tecnología en Latinoamérica por ende es una uria muy requerida incluso ahora la EBI está haciendo un proyecto en FK para fertilizantes igual con uria boliviana que bueno ellos van a van a poder adicionar un proceso químico a la uria para poder hacer que la liberación sea más lenta lo cual va a hacer que la uria incluso sea mucho mejor eso ya bueno está haciendo la EBI pero el objetivo nuestro es eso o sea poder ir a captar la mayor cantidad de mercado posible tanto brasilero como de otros países para la uria boliviana y de esta manera como digo si producimos constantemente una eficiencia alta no tenemos paros como los que hubo el 2020 durante el golpe de estado evidentemente la planta es una planta totalmente rentable no solamente vendemos la materia prima como gas natural sino la industrializamos hay un tema de seguridad alimentaria con la uria estamos hablando de que puede venir en el futuro una crisis alimentaria y como Bolivia ya tenemos la uria es lo que pasó en muchos países Rusia Ucrania eran grandes productores de uria y con la guerra muchos países terminaron sin tener uria entonces como Bolivia estamos garantizando la seguridad alimentaria la industrialización o sea la decisión de tener uria es algo muy importante no solamente desde el punto de vista de transformar el gas natural hacia un subproducto sino la soberanía que te genera como país el poder tener este producto de acuerdo decía antes de ir a la pausa una de las noticias que también se fue conociendo en los últimos días es esta suerte de alianza o no sé cómo se define en términos técnicos entre yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y YLB yacimientos de litio boliviano yacimientos de litio boliviano están en una fase inicial respecto de yacimientos que tiene una larguísima y riquísima historia cuál es la idea en qué anda eso en qué medida está realizándose o llevándose adelante este intercambio de información o no sé cuál es en realidad el ánimo con el que se han acercado las dos empresas estatales justamente es con YLB con ENDEMAS y YPFB las tres empresas que estamos bajo tuición del ministerio de hidrocarburos el objetivo es de cooperación tecnológica de cooperación de vamos a llamar de experiencia estamos hablando que el desarrollo del litio o el desarrollo por ejemplo de la geotermia con ENDE dentro digamos de una cooperación técnica estamos hablando que igual viene a ser perforación de pozos viene a ser la extracción de un producto a partir de un flujo en el subsuelo para mí como ingeniero de reservorios que soy la producción de un yacimiento de gas o un yacimiento de petróleo puede llegar a tener mucha semejanza con lo que es la producción de un yacimiento de litio salvando todas las diferencias pero estamos hablando de la inyección de un producto o la inyección de algún producto que vaya a extraer la sal de litio y que va a ser producido ya sea en el mismo pozo o en otro pozo pero estamos hablando de una tecnología que es o una extracción que es flujo de un fluido en el subsuelo lo mismo pasa con la geotermia si bien el litio va a ser similar a un flujo como fluido como agua como petróleo en el caso de la geotermia estamos hablando de vapor de agua que va a tener un flujo similar a lo que es el gas natural entonces como YPFB tenemos la experiencia en la perforación de pozos en el flujo de subsuelo etcétera etcétera con lo cual podemos apoyar técnicamente a que se puedan realizar estas actividades incluso como YPFB poder hacer las perforaciones de de los pozos e incluso por qué no pensar en también participar como muchas de las empresas petroleras lo están haciendo a nivel mundial en energías renovables no nos olvidemos que el litio es la base para poder hacer esta transición energética a futuro entonces por qué no YPFB si bien hoy ENDE es la encargada de hacer paneles solares y toda la parte energética paneles eólicas etcétera etcétera como YPFB también poder entrar a la producción de litio para darle ese giro verde a la empresa que estamos viendo también biocombustibles pero por qué no también trabajar en la parte de litio y evidentemente este mismo convenio también incluye todo lo que son van a ser las facilidades para que justamente se pueda desarrollar YLV esto quiere decir tener acceso a energía a través de ENDE tener acceso a gas natural a través de YPFB para que pueda para que puedan desarrollar sus actividades de manera óptima y realmente esperamos que para el próximo año YLV puede estar despegando y evidentemente como empresa YPFB vamos a hacer todo el esfuerzo para poder ayudarlos a ellos con este objetivo Muy bien Ingeniero Durgaten quiero agradecerle muchísimo la gentileza que ha tenido de atender nuestro contacto si me permite y volviendo un poco a lo que había dado origen a esta entrevista o el inicio de esta entrevista estaríamos hablando de un elefante blanco entre comillas que ha generado 160 millones de dólares en un semestre ojalá todos los elefantes blancos fueran tan rendidores diría uno y le mando un gran abrazo y muchísimas gracias por la gentileza que tuvo de atendernos Ingeniero Durgaten Muchas gracias Muchas gracias a ti Gringo y gracias por el espacio siempre es un gusto tener una entrevista contigo como te dije desde el primer momento mi segunda entrevista fue con vos y todos los tips que me diste hasta el día de hoy están brindiendo frutos Muchas gracias Me alegro por ello Un abrazo grande y hasta cualquier momento Muchísimas gracias Muy amable Hemos dialogado así con el ingeniero Armin Durgaten el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y volviendo a pasar en limpio 160 millones de dólares ese fue el rendimiento que dejó la planta de Uria que está por encima del 80% de su capacidad de producción y se estima que hasta el próximo año 2023 alcanza un 110% es decir va a llegar a producir por encima de la capacidad para la cual ha sido instalada es sin duda muy buena noticia son recursos obviamente que ingresan para el Tesoro General de la Nación